Música EPM va camino al barrio Ay, me cogieron haciendo aseo, vecina, vecino, que tal, como estas? Que hay de tu vida, que todo quede brillante, porque hoy tengo un invitado de lujo Pocas veces uno recibe en la casa, pues, no sé, a un miembro de la junta de EPM Quizás con esto yo ya pueda hacer, pues, a un, ¿cierto? Que me suban de puesto, ahí está, o sea, la idea es esa, la idea es esa Tener invitados de calibre Y es, yo no sé si usted sabe, vecina, lo que es un vocero, pues, un vocero, un vocal Es que un vocal, o sea, la A, la E, la I, la O, un vocal de control Ahorita entenderemos más del tema, porque primera vez en mi vida No sé que existía, pero ahorita te saco de dudas, vecina Y estoy aprovechándole, estoy haciendo como un té caliente, ¿cierto? Compré un vinito, whisky, café, importado, lo que, a ver el que me recibe A ver el que me recibe Y ustedes lo mismo, si tienen alguna duda después del programa Con mi invitado, ya saben que tienen las redes Las redes son para lo que quieran Pueden ser dudas técnicas, o pueden ser comentarios, o pueden ser sugerencias Lo que tú quieras, vecina, vecino, vecine Voy a empezar a decir el vecine, también es importante Y, por favor, se las voy a recordar porque a veces se les olvida En el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en Facebook, en la LinkedIn En todos estos, arroba EPM, estamos ahí Para que se lo aprendan En Facebook, EPM, estamos ahí O sea, en todas Y la página web, www.epmestamosahí.com Ah, no, estamos ahí EPM.com.co ¿La dije bien? EPM.com.co Y la única distinta es en el LinkedIn Empresas Públicas de Medellín Guión EPM Ay, sí Estoy nervioso con el invitado Ay, llegó el invitado Listo, vamos por ahí ¿Sí, quién? Sergio ¿Qué has hecho? ¿Qué más, David? ¿Cómo? Qué elegancia, hermano Imagínate, ¿qué más? Seguí, por favor Acabo de terminar de hacer aseo por si te huele limpio ¿Qué más, papá? Muy bien Agarren el perro que llegó a visita Un perro, un Freddy's Puder, qué más bravo Oye, sí, está muy bonito el apartamento Muchas gracias Recién amoblado Tienes todo Agua, gas, todo Agua, gas Tengo carro eléctrico La semana pasada conseguí carro eléctrico Tengo alumbrado público Vista maravillosa Y hoy EPM va camino al barrio Está en La casa Gracias Estamos en mi casa Exacto, exacto Porque yo dije Hoy voy a invitarte a mi casa Sergio Sergio, Andrés Restrepo Muñoz Gracias, David Por la invitación ¿De los niños de Tricentenario? Sí, de Tricentenario, de Belén y bueno, y de la ciudad de Medellín. Pocas veces tengo invitados de este calibre, dicen que en Belén nacías de Niño Jesús prácticamente, ¿cierto? Qué ojos, qué belleza, impresionante. Sergio, por favor, toma, ¿dónde te querés hacer? ¿Qué querés? Tengo agua, vino, tinto. No, agüita, agüita, pero de la llave. ¿Verdad? Claro, papá. Me salió barata. Yo también. Agüita de la llave. ¿Qué más, hermano? Agüita para vos, agüita para mí. ¿De dónde me puedo sentar? ¿Por acá o qué? Algo de calidad, sí. Gracias, hermano. ¿Qué más, David? Voy a hacerte preguntas difíciles y la idea es que respondas como podás. Aquí se dice que el gerente hace lo que quiere, entonces te va a tirar esa cascarita y si la coges. ¿Es verdad o es mentira? No, es mentira. Es mentira. Primero, me siento como en el programa que desmienten cosas, ¿has visto? Eso es falso. No, eso es mentira. ¿Y cómo entonces se hace? Mira que la Junta Directiva de PM, como órgano superior de la compañía, digamos, es la que aprueba las decisiones de la administración, en este caso, en cabeza del gerente y de sus vicepresidentes. ¿Cuántos están ahí? En la Junta Directiva, concretamente las empresas públicas de Medellín, tienen nueve miembros, está presidida por el alcalde de la ciudad, cinco miembros que nombra de manera independiente y tres miembros adicionales a través de unas listas de vocales de control de la ciudad. Bueno, espere que ahí vamos a entrar en un tema, vecina, vecino que no sabe lo que es un vocal, yo ahorita decía que un vocero fue un vocal, ahora explicaremos el término, no lo conozco, vocal de control, que son tres. Pero antes de que ya entremos en el tema, te conozcamos más a fondo, vamos con este primer video para que entendamos un poco más el tema. Vamos a conocer uno de estos tres vocales. Desde 1967, Gildardo Antonio Correa Salazar recorre las calles del barrio Popular 1. Aquí llegó con sus padres y diez hermanos, proveniente de Zarzal Valle, buscando un futuro mejor. De su padre, heredó el gusto por la organización sindical y el trabajo comunitario. Ha sido tanto su fervor por el trabajo de las organizaciones sociales, que a los 14 años de edad ya era secretario de un sindicato de vendedores ambulantes en el Valle del Cauca. El Popular 1 se ha construido con el trabajo de la comunidad y su organización social. Aquí se conformó una de las primeras juntas de acción comunal del país, por allá en 1964. Hoy tiene más de 3.000 afiliados. Gildardo Antonio ha presidido la Junta en dos periodos. También ha sido Edil, delegado barrial al presupuesto participativo de la Comuna 1 y animador barrial del Plan Local de Desarrollo. Trabajar con solidaridad y con respeto hacia las personas, hacia la comunidad, es de las cosas más satisfactorias que hay. Más de 56 años de trabajo social han convencido a Gildardo que ese liderazgo ha sido esencial para el desarrollo de la comunidad y también le ha ayudado a conseguir algunos beneficios para su formación como líder comunitario y como persona, aunque no falta quienes no lo valoran. Usted encuentra líderes comunitarios que los ve muy anónimos, que no aparecen en los medios de comunicación, prensa, radio ni televisión, incluso ni en los medios comunales, pero son personas abnegadas, personas que les gusta servir, que les gusta ser solidarias y orientar a la comunidad. En la pandemia por el COVID-19, la microempresa de químicos para el aseo del hogar que tenía Gildardo, con fórmulas aprendidas en internet y con venta puerta a puerta, quebró y él tuvo que emplearse en oficios varios en la UBA la cordialidad, labores que alternaba con las de vocal de control de los servicios públicos domiciliarios en la Comuna 1. Todo el trabajo comunitario de Gildardo tiene hoy un gran reconocimiento en la ciudad, pues desde agosto del 2020 es miembro de la Junta Directiva de EPM como uno de los tres vocales de control designados por el alcalde de Medellín. Con total certeza, desde su cargo, Gildardo seguirá liderando los cambios necesarios para alcanzar los objetivos de las comunidades. Bueno, me gusta mucho el programa de hoy, que vamos a poder conocer esos tres vocales, o sea, tres miembros de la Junta, y cada uno tiene un perfil muy específico. Empecemos, como tengo notas de los otros dos, te quiero conocer un poco más a vos. Conta, ¿de dónde surge el interés por los servicios? ¿Vos te acordás cuando en el año 92 el país se vio sumido en un racionamiento de energía y que era la época del presidente Gaviria donde tuvo que mover? Se levantaba uno a las cuatro de la mañana, yo empecé a bañarme en la noche, el día anterior, para levantarme, ponerme el uniforme y salir, porque era muy temprano. Sí, en esa época tenía yo 10, 11 años y empecé a preguntarme, venga, ¿por qué nos tienen que quitar la energía? Y se vinieron otras preguntas derivadas desde la infancia, venga, ¿cómo llega la energía hasta la casa? ¿Cómo llega el agua? En esa época era muy común, no sé si te acordás el tema de la telefonía pública básica conmutada, el teléfono de disco, ¿cómo llega todo eso a las casas de nosotros? Y digamos que esas dudas me surgieron muy joven, entré a la de Antioquia, estudié ingeniería eléctrica y de las primeras premisas que era encontrar la respuesta a todas esas preguntas y quién regula los servicios públicos, quién está obligado a prestarlo, quiénes son las entidades que están encargadas de que los servicios se presten de manera eficiente. O sea, tuviste el llamado a la ingeniería desde los 11 años. Sí, desde muy joven siempre me hice esas preguntas y el canal para poder entender el sector fue a través de la ingeniería eléctrica que digamos fue el estudio de formación profesional base para entender el sector. Somos compañeros de la Antioquia, viva la U. Y tengo otro de los vocales, Olmer. Entonces ya conocimos dos, ya van dos. Doña Miranda, vamos con el tercero para conocerlo. En la mente de Olmer Palacio se conserva intacto el recuerdo del día de 1996 cuando llegó a la onda, en compañía de su mamá, dos hermanos y tres sobrinos, huyendo de la violencia en Urabá. Y llegar a un lugar desconocido, sin casa, sin trabajo, sin nada. Son 27 años de historia en los cuales se formó para el trabajo, se educó y se convirtió, como él se autodenomina, en gestor social. En ese proceso de necesidades insatisfechas aquí de la comunidad, el tema de la falta del agua, de una energía estable y regularizada, pues tocó emprender acciones y nos organizamos como comunidades a través de la figura de Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos. Olmer es técnico en fabricación de calzado. Intentó ser ingeniero físico, pero tuvo que desistir por las múltiples necesidades económicas de la familia. Pero con gran esfuerzo terminó una licenciatura en educación preescolar. Se podría decir que su tesis de grado fue la creación del programa extendido para la primera infancia. En el momento empezamos con 100 niños. Ahorita no tengo el dato de cuántos se están atendiendo, pero se amplió el horario. Ya es un horario que acoge tanto en el día como parte de la noche. Esas mamás que trabajan, tienen sus niños, pueden ser atendidos aquí, que tienen que ir a estudiar. Aquí son cuidados, se les ofrece la atención en alimentación, psicosocial, la atención pedagógica. Es acompañamiento por profesionales, profesionales de la educación, aliados al programa Buen Comienzo. La comunidad de La Onda realizó un diagnóstico de sus necesidades y las priorizó para hacer gestión desde una mesa de trabajo con el apoyo de algunas fundaciones locales e internacionales. La primera es la legalización de todos los predios de La Onda, pues ninguno de sus habitantes tiene título de propiedad y en planeación municipal no figuran como barrio de la Comuna 3. Luego están los servicios públicos y la seguridad alimentaria. Un gran reto que anima a Olmer a seguir trabajando por la comunidad y a seguir viviendo en su barrio. Considero que aquí soy importante, puedo aportar mucho, hay mucho por hacer, entonces no veo razón para irme. Bueno, estamos conociendo los vocales Gildardo, Olmer y André. Yo, tres perfiles muy distintos que creo que hacen una triada muy interesante, ¿cierto? Sí, sí. Sí, muy interesante. Es importante, David, porque los vocales de control hemos hecho sinergia para atender las necesidades no solo de los territorios que cada uno de nosotros representamos inicialmente, sino que a través de la Junta Directiva hemos logrado como analizar y proponer proyectos realmente de ciudad en materia de servicios públicos. Eso es muy importante, tiene una mirada global. Ahí está la vecina mía, doña Miranda, que cuando había un invitado, saludala. Doña Miranda, ¿qué más? Doña Miranda, tiene anillos, está casado. Bien o no. Está casado. Ah, qué vaina, ¿cierto? Bueno. Cada que yo tengo un invitado viene a ver si trajeron empanadas, alguna cosa. Qué ojos y todo. ¿Cierto, doña vecina? Bueno, ahí está. Muy buena esta y todo. Yo tengo como anécdotas muy interesantes tuyas que primero me acabaste de contar una a las 11 años sentir el llamado simplemente por la madrugada. Hubiera sido mi caso, pero en el tuyo fue las preguntas, ¿cierto? Yo creo que eso es una conducta muy del ingeniero, el por qué pasan las cosas. Y el segundo es que vos estabas destinado a ser futbolista profesional. No, ojalá. A mí me contaron que llegaron con contrato y el día que apareció el contrato para volverte futbolista dijiste no. Yo lo que quiero es... Yo sí jugaba, pues a nivel aficionado y jugaba en buenos equipos, pero pues llega un momento donde uno ya llegó a ese punto de elegir entre la universidad y apostarle a un proyecto deportivo. Y nada, me fui para la Antioquia a estudiar y no me arrepiento. Voy a dar el salto. ¿Cómo es estudiante de la Universidad de Antioquia? Bueno, ¿cómo puede volverse un vocal? ¿Qué hay que hacer? Sí, yo soy ciudadano, ¿qué puedo hacer para ser vocal? No, cualquier persona puede ser vocal de control, porque los vocales de control realmente son las personas que representan unos comités, que se llaman comités de desarrollo y control social en materia de servicios públicos. Cualquier persona puede constituir un comité, ¿sí? Y lo registra primero entre la Subsecretaría de Servicios Públicos, después ante la Superintendencia de Servicios Públicos y a EPM le entregan esas certificaciones. De hecho, Medellín tiene, no sé, poco más de 25, 26 comités de desarrollo y control social y cada una tiene un vocal de control. Y ahí empezaste vos, creaste ese comité. Pero la historia es bonita porque yo tengo un grupo de amigos y uno de mis amigos tiene un colectivo, el colectivo se llama Jóvenes. Y una vez me dijo, vení, constituyamos un comité. Y vos que sabes del tema de servicios públicos y que te gusta, pues serías el vocal de control de ese comité. Entonces yo, ah, de una, y entonces empecé a estudiar pues la legislación, lo que hay detrás, cómo se constituyen. Lo hice y empecé a analizar qué programas, en qué programas podríamos apoyar a la gente, a los usuarios. Y ya después fue, pues ya constituido el comité. Ahí está, para los vecinos que tienen ganas. O sea, ¿se puede? Sí, se puede. Y así como veo que eso es muy estudiado, ¿cierto? Por ahí dicen las malas lenguas que hasta Harvard, ¿cierto? Universidad, de esa en inglés, pues le va a tirar una trivia de Medellín. Si se la sabe, no me la vaya a contestar, me la contesté después de comerciales, ¿listo? Listo. Vamos a ver, yo creo que con esta sí lo corcho. Y dice mi trivia del día de hoy, ¿cuáles fueron las primeras ciudades en tener servicio de telefonía? Usted ahorita nombró, pues que a usted le tocó prácticamente el de disco. Fueron Bogotá, Medellín y Cali, o Bogotá, Barranquilla y Cartagena, o Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Estamos en EPM va camino al barrio con Sergio, uno de los vocales de la Junta. Vamos a comerciales y volvemos con la respuesta. Hoy en EPM va camino al barrio, oiga, estamos hablando de los vocales y nuestra trivia es de Medellín. ¿Qué tanto sabe usted de Medellín? ¿Cuáles fueron las primeras ciudades en tener servicio de telefonía? ¿Cuáles fueron los primeros chismosos que pudo llamar al otro? ¿Lo diste? Por allá está lloviendo. Mándame una bolsa de leche, ¿qué está pasando? Fueron Bogotá, Medellín y Cali, o Bogotá, Barranquilla, Cartagena, o Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Vamos a ver, hoy tengo vecinos, vecinos, vecinas. ¿A, B o C? Están inventando, eso se sabe que están inventando, diciendo, ¡ah, C! Hay una persona que se ha estudiado, Sergio, A, B o C. ¿Cuál dice usted? No puedo decir, yo estoy impedido para votar, yo conozco la respuesta correcta en el guión. Si no sabe, invente, no pasa nada. Bogotá, Medellín y Cali. Y eso es, incorrecto, primero fue Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Por eso la pusimos, tenía cascarita, la gente, todos creímos, Bogotá, empezó en Bogotá. No, lo primerito fue que llegó en 1885 a Barranquilla. 1886, Bucaramanga. 1888, Cúcuta. O sea, lo primero que sonó fue, ¡herda, no jodas! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, a comernos acá, un bollo de yuca! Eso fue lo primero que he escuchado en las líneas telefónicas de Colombia. ¿Dónde haces ese dato, David? Ese dato lo sacamos de un informe de la historia de servicios públicos de Colombia. Ahí tengo la tal. Yo sé que va a llegar a verificar si es verdad. Si es mentira, nos puede mandar las noticas como en el periódico. Voy a revisar bien. Corrección del editor. Y le decimos a la directora, que es la que hace los guiones. Pero no, eso está, es verdad, es verdad. Vamos a ver, ya supimos que los vocales hacen parte de la junta, que los vocales los crea la comunidad, se juntan y pueden elegir ese vocal. De esos vocales se escogen tres que hacen parte de la junta. ¿Qué papel cumplen ahí? ¿Hasta dónde? Mira que los vocales de control tienen la misma voz y el mismo voto que incluso el presidente de la junta directiva, o sea, que el alcalde de la ciudad. Ah, vota alto, tiras proyectos. Los nueve miembros de la junta tenemos el mismo voz y el mismo derecho a votar. Los vocales hacemos un montón de cosas. Promovemos planes, promovemos programas nuevos a EPM en materia de servicios públicos para los usuarios, para beneficiar usuarios. Por ejemplo, dame un ejemplo de qué haces vos en este momento. Por ejemplo, en este momento estamos haciéndole un seguimiento exhaustivo al plan de modernización del alumbrado público de la ciudad de Medellín. Yo creo que muchos han visto que la ciudad viene cambiando la iluminación de esas luces amarillas, incandescentes, que consumen un montón de energía, a unas luces blancas, más eficientes, que iluminan mejor y que consumen menos energía. Ese es uno de los programas. Vecina, vecino, ahora que no sea que ustedes se encuentran a Sergio o a cualquiera de los voceros y arrancan, ve, tengo un hueco, ve, ¿por qué no me llega el agua? Ve, ¿por qué no me ponen otra lamparita? No, o sea, la idea es que sean proyectos grandes. Si usted tiene una necesidad como esa, aproveche que está el 44-44-115. O también nuestra inteligencia artificial, ¿ya hablaba con Ema? Con Ema, claro. Has conversado con Ema, 300, eh, 302, 115, me confundí hoy, 300, 302, 3,115, 302, 3,115. Eso que yo le escribo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pero es que uno no se acuerda de los números que están grabados en el celular, es por eso. Es verdad, cada vez nos aprendemos menos teléfonos de memoria, esos ya uno los tiene grabados. Grábelo para que no se les olvide o cualquier cosa por ahí, por nuestras redes. Pero vamos a ver las beteras para saber en este momento cómo es un día de trabajo, ¿qué es lo que hace Gildardo desde el Popular Número 1? Vamos a ver a don Gildardo. Hola, hombre. Más, qué gusto. ¿Cómo están? El alcalde de Medellín seleccionó a Gildardo Correa Salazar en la Junta Directiva de EPM por su trabajo comunitario en el Barrio Popular 1 y por su participación activa en el Comité de Desarrollo y Control Social de la Comuna 1 que lo eligió como vocal de control. Un vocal de control en la Junta de EPM es miembro directivo de la Junta Directiva de EPM, no es vocal de control dentro de EPM, es miembro de la Junta Directiva y como tal tiene que velar por el buen funcionamiento, por cuidar la empresa, por ayudar a que la empresa funcione y siga para adelante como empresa sin que se vaya a quebrar. En sus comunidades los vocales continúan con su labor de informar sobre sus derechos y deberes en materia de servicios públicos domiciliarios y orientándolos sobre su defensa y cumplimiento. A ellos no debe acudir la comunidad cuando requiere el arreglo de sus instalaciones domiciliarias. La gente no cree en ese 44, 44, 115 y yo creo porque yo he conseguido muchísima solución a problemáticas de aquí de la comunidad que la gente no cree, lo que pasa es que la gente tiene que atraverse y a llamar y a contar allá. En la Junta Directiva de EPM, los tres vocales designados han trabajado unidos con la alcaldía en la socialización de programas como el mínimo vital de agua potable y otros que la empresa adelanta en toda la ciudad para beneficio de las comunidades. Eso me gusta, ¿cierto? O sea, la gente es la semilla de los proyectos. Contame algún otro proyecto que en este momento... Hay un proyecto muy bacano que estamos fomentando, es un proyecto que no es nuevo que se llama el programa del mínimo vital de agua potable. Es un programa donde se le dan 2.500 litros mes de agua gratuitos a las personas de más escasos recursos o personas que han estado en condición de desplazamiento. Y nosotros vamos a los barrios, a las comunidades, con nuestros vocales, con los compañeros a hacer las inscripciones de la gente. Un programa muy, muy bacano. O sea, que siempre estamos al lado de la gente, ¿cierto? Sí, siempre. Los vocales, la tarea es que son... Yo por eso creo que pensaba que era como un vocero, o sea, están al lado de la comunidad. Así es, Amal. Vamos a ver entonces el siguiente. Me gusta esto de ver el día a día, conocer cómo trabajan. Olmer, adelante en la onda. Olmer es vocal de control desde hace 5 años en el barrio La Onda de la Comuna 3. El Comité de Desarrollo y Control de los Servicios Públicos Domiciliarios lo eligió por unanimidad y desde hace 2 años el alcalde lo designó vocal en la Junta Directiva de EPM. Un nombramiento que lo tomó por sorpresa, pues él creía que eso solo se lograba por trabajo político. Su compromiso es trabajar en beneficio de las comunidades. No se piensa en una comunidad en particular. Sin embargo, sí hemos llevado puntualmente los temas y las problemáticas que adolecen a nuestras comunidades, que las conocemos como la palma de nuestra mano porque vivimos en ellas. Con su liderazgo, Olmer ha difundido en su comunidad las restricciones que tiene EPM por normatividad de las comisiones de regulación de agua potable y saneamiento básico de energía y gas o de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para la prestación de los servicios. También ha llevado a la Junta soluciones que propone la comunidad. Aquí se han planteado las soluciones de crear conducciones aéreas o por la parte alta para llegarle a esas comunidades, del bombeo eléctrico, la presión de agua, para que llegue a las partes más altas, el de implementar equipamiento ya nuevo, tecnológico, que ya se hacen unas microplantas de tratamiento de agua potable como también unas microplantas de tratamiento de aguas residuales para sectores que no tienen los servicios. El reto es grande, pero los vocales son conscientes que con un aliado como EPM es posible que las comunidades tengan los mejores servicios públicos domiciliarios para la satisfacción de sus necesidades básicas de bienestar y salubridad. Vecina, entonces vea, imagínese que en la Junta hay tres personas que son los vocales, que escuchan a la comunidad, que llevan los proyectos a la Junta y que tienen voz y voto al igual que el resto de los miembros. Así es. Entonces, no es que te vaya a echar ni mucho menos, sino que pedir prestada a la cancha un ratico para medirte en eso del fútbol. Entonces, antes de irnos, no, despedite, doña Miranda, a los vecinos. Doña Miranda, a todos los usuarios, gracias. Gracias por invitarme a contarles un poquito de lo que hacemos los vocales de la Junta Directiva y la Junta en pleno con la administración, con todo el equipo EPM, que somos más de 8 mil personas pudiendo garantizar que las cosas funcionen. Y es un equipo brillante, ¿sí o no? Doña Miranda, bueno, que la venga, vaya. Doña Miranda, chao. Háganos una aguapanelita o algo. Gracias. Sergio, voy a aprovechar, antes de que ven y te muestro la luminaria que tengo yo aquí en el patio trasero, a ver si esa ya, esta es de las nuevas, ¿cierto? Sí, señor, es una luminaria LED. Mira que esta luminaria tiene una ventaja. Tienen más capacidad de iluminar, más capacidad lumínica y consumen mucha menos energía que las otras, las amarillas, las que son incandescentes. Entonces ahora sí. Y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad. Vamos para la cancha entonces. Bueno, nos vemos, nosotros vamos a jugar 21, nos vemos en la cancha más cercana. Chao. Sí, vamos a ver.